Hola, en este video les voy a mostrar un programa que les servirá para que programen a su equipo para que se apague, se reinicie o finalice la sesión del usuario en una hora determinada esa hora ustedes la eligen, el programa es en modo gráfico, está en los repositorios de Fedora también está disponible para otras distribuciones Linux las funciones del programa también se pueden hacer mediante la terminal, con la línea de comandos y si no te gusta trabajar mucho con la terminal, el programa te va a servir vamos a ver como instalarlo primero, vamos a abrir la terminal primero nos logueamos como superusuario con el comando su ya que estés logueado como superusuario, lo instalas con el comando yum install-y head shutdown ya instalado, lo vas a abrir y lo vamos a configurar nos damos edición, preferencias y acá seleccionamos comando personalizado para apagar la computadora le vamos a poner init 0 para reiniciar init 6 y para finalizar la sección actual yo he utilizado kill all 5 ya que hayas ingresado esos comandos le da cerrar y ahora vamos a ver las tres opciones que tenemos acá ahora y acá seleccionan la opción que quieran que haga el programa en este caso vamos a seleccionar apagar la computadora y si le doy clic en comenzar me muestra un mensaje de confirmación acá le tengo que confirmar si quiero apagar el equipo o no en este caso le voy a decir que no vuelvo a abrir la lista y hay otras dos opciones después de un retraso y en un día y una fecha determinados estas dos opciones no nos piden una confirmación únicamente nos muestra un mensaje de advertencia y si omitimos ese mensaje de advertencia entonces realiza la acción que le hayamos asignado vamos a ver primero después de un retraso después de un retraso acá le vamos a poner la hora y los minutos que queramos que se mantenga encendida la PC para que pase a realizar la acción que le asignemos en esta lista por ejemplo si yo pongo acá 1.30 y le doy clic en apagar a la computadora y clic en comenzar van a transcurrir una hora con 30 minutos para que se realice la acción de apagar la computadora y como les digo no va a pedirnos la confirmación solo nos va a mostrar un mensaje de advertencia y como vamos a omitir ese mensaje de advertencia entonces el equipo se apaga la otra opción es de en un día y una fecha determinados acá seleccionamos la hora y los minutos y acá el día por ejemplo quiero que se apague el equipo el 12 de junio a las 18 horas con 10 minutos entonces le doy clic acá en la opción apagar computadora y le doy clic en comenzar entonces este programa apagará la computadora el día 12 a las 18 horas con 10 minutos espero que este pequeño video les sea de utilidad si tienen algún comentario o alguna duda pueden dejarlo abajo del video si les sirvió la información déjenme un like y se pueden suscribir si quieren y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!